Estamos comenzando este nuevo episodio de Editos de la Historia. Hoy día lo que nos congrega es hablar de libros, pero de novela. Hay que reconocer que en nuestro programa generalmente no hemos hablado mucho de novela. Pero sí vamos a hablar de esta, que yo diría ha tenido un buen impacto, y además porque es una de las novelas, o la primera novela de nuestra invitada. Ustedes ya la ven en pantalla, Teresita Jackaman, es la autora de Ábreme la Jaula, editado por Forja, y yo diría que es una novela interesante, a propósito de la sociedad en la que vivimos, que siempre es bueno volver a replantearnos y conversar sobre estos temas. ¿Cómo estás, Teresita? Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Estoy muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, Ábreme la Jaula. Es interesante el nombre, pero también cuando uno se sumarge a la historia, uno empieza a entender por qué se llama así. Cuéntame, antes de eso, de ir al libro de lleno, ¿en qué momento decides escribir? Esta es tu primera novela, de hecho. Cuando dijiste Quiero Escribir, ¿por qué también elegiste el tema que está contenido en esta novela? El Quiero Escribir es muy antiguo, el Quiero Escribir una novela es relativamente nuevo. El libro cuenta varias historias en una, o sea, ficciona varias historias en una, y una de esas historias fue la mía. Entonces yo decidí escribir el libro, porque cuando yo empecé el proceso de darme cuenta, de abrir los ojos de sanación, empecé a investigar sobre este tema y me di cuenta que es un fenómeno que trasciende mucho más allá de la relación que yo tuve con este personaje, sino que le pasa a muchas personas en muchos ámbitos de la vida, no solamente en el romántico, también en el familiar, en el trabajo, en las instituciones, en la política. Entonces me empecé a cuestionar, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Qué pasa en nosotros que caemos con este tipo de personajes? Y también, ¿cómo operan estos personajes que nos hacen caer así tan redonditos? Entonces me di cuenta que tal vez mi historia con la de otros que yo conocía, personas cercanas a mí, podía ayudar a poner en transparencia cómo opera la coerción psicológica y cómo nosotros que pensamos que somos tan independientes, en realidad a veces no tenemos ni siquiera libre albedrío en alguna situación. Entonces, para mí, como soy curiosa, también dije, ok, hay que ver cuál es el trasfondo de esto, porque no me gustaría volver a caer de nuevo en algo así. Y si la novela puede ayudar a las personas, hombres, mujeres, a poder identificar estos patrones que son muy básicos, son repetitivos, son como un molde, evitaríamos tantos quiebres de corazones y de almas por ahí, dando vuelta. Entonces, ¿para qué? Yo no soy de las personas que digo, lo viviría de nuevo porque aprendí tal cosa. No, ojalá no lo hubiera vivido nunca. Bueno, estamos hablando con Teresita Yekamen, autora de esta novela, que ella lo desliza el tema, que justamente es la narrativa de una mujer que sufre violencia psicológica, hay también obviamente una relación muy conflictiva, una situación sentimental, es una mujer que regresa desde Brasil, y eso te quería preguntar, porque claro, yo sé que tú viviste en Brasil, que vos viste Chile, y lo dijiste ahora al inicio, que también está parte de tu historia ahí, pero ¿cómo sanar y después contar eso? Porque hay mucha gente que lamentablemente no logra sanar, y cae como en un círculo vicioso en que cada cierto tiempo vuelve a caer en lo mismo, vuelve a caer en relaciones que son, como diríamos en buen chileno, relaciones tóxicas. Y gente que simplemente pierde la vida, lamentablemente, gente que se pierde en eso, se pierde en adicciones, pierde la vida, feminicidios, o sea, no es un tema simple. Mira, repíteme la pregunta, ¿cuál era la pregunta? Sí, te preguntaba cómo primero sanar y cómo también luego contar, porque me imagino que escribiendo el libro también hay una rememoración, y un proceso en que tú comienzas a recordar y a vivir nuevamente lo que ocurrió. Mira, súper intenso, la verdad, pero por lo mismo, como ficcioné la historia, pude desapegarme de ella. Entonces, en algún momento, los procesos creativos tienen varias etapas, es como una cebolla, igual que el aprendizaje, es como una capita de cebolla. La parte más impactante para mí fue cuando uno lanza todo lo que tiene adentro, todas las ideas que tiene adentro, y escucha las historias de tus amigos, de la gente cercana, esa es la parte más dura, pero luego ya la obra se desprende de ti un poco, y empieza a ser cada vez menos liquidante pasar por todos estos relatos que se transforman en uno en esta novela. Entonces, yo creo que el primer tercio de la etapa, el primer tercio de la composición de la novela fue la más fuerte para mí. Y la sanación, la verdad, es que desde que yo tuve la mía, mi propia historia, no he estado en pareja de nuevo, entonces tampoco sé hasta qué punto me he sanado. Lo que sí sé es que me encuentro pisando con mis dos pies, y que he transformado de la tragedia algo hermoso, que es mi primera novela, y que por lo menos identifico ahora algunas, como se dice también en jerga común, algunas red flags, unas banderas rojas por ahí, que antes no tenían el radar. Nunca se puede cantar victoria, ninguno de nosotros puede cantar victoria, porque la forma en que aparecen estas personas es tan hábil, que están súper disfrazados, es como el cuento de la caperucita roja, ¿cierto? El lobo vestido de oveja. Ábrelo a Jaula, es esta novela de Teresita Yacaman, hablemos de eso a propósito, de ciertas características que comparten las personas que finalmente manipulan, por así decirlo, que terminan incluso controlando la vida de las personas a tal nivel, como tú decías, que incluso llega al femicidio, es decir, hay un nivel de exacerbación, de apoderamiento, o de control del otro, que es muy potente. ¿Cuáles dirías tú que son esas características que manejan esta... No sé si es solamente hombre o también mujeres que pueden tener las mismas características? Hombres y mujeres por igual. Hombres y mujeres por igual. Lo que pasa es que la forma de violencia que ejercen es diferente. El hombre puede ser más controlador, violento económicamente, incluso violento físicamente, más agresivo. La mujer que tiene estas características ejerce una violencia psicológica tremenda, se victimiza, hace que todo el mundo esté alrededor de ello. Entonces, hay madres así, hay novias, esposas así, hay hijos así. Es algo muy general. Está muy generalizado. No es solamente del amor. Los líderes de secta, las líderes de secta, todas tienen la misma característica. Son personas que adolecen de empatía. No tienen empatía. Y tampoco se pueden mirar para adentro. Y tienen una necesidad y una sed de venganza con el mundo. Y ellos operan como depredadores, simplemente. Que van buscando sus suplementos y todo lo que los haga sentir a ellos llenos, completos, el poder es fundamental para ellos sentir que tienen poder, que son alguien, que están por encima de nosotros. Y la ventaja que tienen es que como no sienten empatía y realmente no sienten empatía, no les afecta lo que hagan con el mundo. Porque en la lógica de ellos está totalmente correcto lo que está pasando. Entonces pueden tenerte en una tortura mental por años y ellos no se desgastan. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que es tan complicado. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Bueno, en el libro está contado obviamente cómo va transcurriendo este proceso de la protagonista, que también se enfrenta a todo el tema del confinamiento, que fue otra situación que puso en el tapete todo el tema del femicidio en Chile con el tema de la pandemia, que exacerbó obviamente todo este tipo de problemas producto del confinamiento. pero el protagonista del libro también es una persona que, por así decirlo, su cultura y también su forma de vida lo marca, por así decirlo. Y no sé cómo lo miras tú también desde la realidad de esta relación que hay ya hoy día no solo entre chilenos, sino también con extranjeros que también están en nuestro país que también tienen una cultura distinta, pero que se han asentado también masivamente en nuestro país. Ya, espérame, que ahí me hiciste varias preguntas juntas. Entonces, vamos por puntos. El tema de la pandemia evidentemente exacerbó los casos de feminicidio porque existe el factor que es el aislamiento. Nos aislamos todos. Y una de las características de una persona que ejerce control coercitivo es aislar a la víctima. Sacarla del círculo de sus amigos, alejarla de su familia, hacerla cortas relaciones para que esa persona sienta y quede dependiente totalmente de su victimario. En el caso de la pandemia, la pandemia facilitó mucho el aislamiento social de muchas personas porque era impuesto por el Estado. Entonces, desde esa perspectiva fue mucho más fácil la captación de víctimas en todo aspecto. Crecieron los grupos sectarios, crecieron los grupos, las organizaciones coercitivas, por ejemplo, cualquier cosa puede ser una organización coercitiva. Un grupo de yoga puede ser una organización coercitiva, un negocio puede ser una organización coercitiva, todos estos esquemas PONSI pueden ser organizaciones coercitivas. El trabajo también. Muchos jefes abusivos empezaron a coercionar a sus empleados porque en el fondo o trabaja y o te he hecho. Entonces, el aislamiento social es uno de los elementos fundamentales en la coerción psicológica y, claro, la pandemia agravó mucho más eso. Ahora, con el tema de la cultura de la persona es irrelevante. Es irrelevante que él sea cubano, que sea mexicano, que ella sea colombiana. Es totalmente irrelevante. lo que sucede es que estas personas pueden tener realidades fuertes, todos pueden tener problemas, pero hay algunas personas que son resilientes y tratan de vivir mejor y ser mejores personas, pero otros, como ellos, que les sucede un fenómeno que es una de las hipótesis más aceptadas, pero todavía no se sabe por qué la gente es psicópata, pero una de las hipótesis más aceptadas, que no son teorías, son hipótesis, es que la persona sufre, como todos sufrimos, tal vez sufre más, sufre menos, no sabemos, pero cristaliza sus emociones a una temprana edad, lo que significa que como que se cerran y se transforman y no hay vuelta atrás. No existe que el amor lo cambie a todo, no existe terapia, no existe nada. Por eso la psicopatía no está catalogada como una enfermedad mental, porque no es una enfermedad mental. No existe medicación para ello, no existe terapia para ello. Entonces, desde ese punto de vista es algo que nosotros tenemos que entender, porque una cosa es el amor tóxico normal que todos tenemos y el otro es una relación con un psicópata. Entonces, claro, como tú me decías al inicio, antes de empezar el programa, me decías, son cosas que, hay muchas cosas que podrían pasarnos a nosotros. Claro, y ahí está el gancho, porque tú piensas que estás en una relación con una persona normal. No te das cuenta que esta persona es diferente a ti. Es como si fuera otro tipo de ser humano. Estamos hablando con Teresita Yekaman, autora de esta novela, de hecho, su primera novela de editorial Forja, la pueden buscar ahí. Ábreme la jaula. A propósito de lo que tú decías en lo último, claro, una cosa es una relación tóxica, pero otra cosa es una relación psicopática, que en este caso también es un, ya no es una relación, sino que muchas veces las personas son víctimas de psicópata, es decir, el psicópata llega a tal manipulación que finalmente convierta a la víctima, por más que esté enamorado o porque quiera la otra persona, es una relación, no sé si llamarlo relación, pero sí una dependencia. En el caso del libro también uno se puede dar cuenta de eso a propósito también del daño emocional que va debiendo la víctima que en algún instante uno dice, bueno, pero como es obvio que lo que le está haciendo es algo negativo, tóxico, es algo que en la realidad o en el sentido común uno no aceptaría, pero yo no sé si eso o las personas que tienen una relación llegan al nivel de pensar en qué están viviendo, porque muchas veces uno dice, bueno, lo perdonaste una, dos, tres veces, ¿hay una real meditación, pensamiento de lo que se vive en una relación amorosa o finalmente hay un ceder constante, porque uno en la novela lo ve así, no sé si entendí muy bien la pregunta, pero pienso que va por el tema, bueno, en la novela a mí lo único que quise es exponer la forma de pensar de la protagonista justamente para que se viera esa dicotomía, para que se entendiera que lo que sucede en la cabeza de las víctimas se llama una disonancia cognitiva, donde tú estás viviendo dos realidades al mismo tiempo, un lado tuyo sabe que esta persona es mala, desde un inicio y la otra quiere que sea la persona que te embaucó en un inicio, entonces siempre hay un diálogo constante en la cabeza de la protagonista que comienza desde el inicio y hasta el final continúa, estaré exagerando, seré yo la loca, estaré mal, no, este tipo no, que aquí, que allá, entonces siempre hay un diálogo entre las dos partes existe constantemente y eso es lo que desestabiliza mucho más a la persona porque si tú crees ciegamente en alguien y no se quiebra esa ilusión, no le ves las fallas a la matrix, entonces vas a vivir en una etapa de love bombing constante, pero eso no dura, no existe alguien que sea coercionado con la misma intensidad hasta el final, siempre se empiezan a ver las máscaras, lo que pasa es que la coerción es tan profunda que tú sientes que no tienes herramientas para vivir de otra forma porque ya normalizas el abuso, ya sientes que está bien vivir así y eso es lo que no le sucede a la protagonista porque la protagonista termina la relación cuando comienzan a caerse las máscaras pero ella decide salvarse, o sea lo perdona dos, tres, cuatro veces pero decide salvarse, hay personas que están en relaciones así 30, 40 años que tienen hijos con estas personas, personas que sus maridos, sus hermanas, sus hijos son así y viven 30, 40, 50 años y la vida se les va de las manos y tienen un tremendo sufrimiento psicológico y psíquico. ¿Qué pasa con, a propósito de lo que dices tú al último, no sé si abordarlo desde un tema educacional un tema vivencial social para entender que esto necesariamente tiene que ser también una lección se habla mucho por ejemplo de diferentes tipos de educaciones ¿no es cierto? en nuestro país pero ¿cómo abordarlo? ahí tendría que ser algo más social tendría que ser algo que no sé si se converse algo como más institucional pensando en que por ejemplo hay ciertos patrones que uno puede detectar en una relación pero ¿cómo abordarlo? ¿es un tema formativo un tema psicológico? ¿cómo hacer algo más masivo para que finalmente uno tenga la conciencia de que hay ciertas cosas que finalmente no o ciertos límites que las relaciones no deben tener etcétera etcétera por en contra de la coerción psicológica de hecho hay un un influencer de youtube que se llama Pablo Salum que tiene la red libre de mentes que él fue una persona que fue nació en una secta en la escuela de yoga de Buenos Aires y se escapó a los 13 14 años y tiene toda su familia dentro de la secta y él hace un trabajo de concientización explicando que es una que es una organización coercitiva entonces como él hay muchos más dando vuelta hay psicólogos que se han especializado en este tema y muchos psicólogos lamentablemente no tienen idea entonces tú llegas con ese problema y lo tratan como eventualmente te podría haber pasado a ti y pensar esto es una relación normal hay cosas que pasan entonces tiene que haber un grado de entendimiento a nivel profesional no sé si a nivel institucional podría funcionar porque lamentablemente gran parte de la gente que está en las instituciones y en el poder en la política tienen características psicopáticas no digo que todos pero muchos entonces creo que es difícil que se pase una ley que diga ok vamos a enseñar lo que sí podría haber que por ejemplo la ley Karin está ayudando en eso es a delimitar qué es lo que está bien y qué es lo que es abuso ¿me entiende? entonces desde esa perspectiva la legislación puede ir ayudando no a identificar a los psicópatas pero sí a poner los límites en lo que uno debe aceptar como correcto o no como abuso o no porque ese es el gran problema que uno no sabe a veces qué es abuso cuando tú eres una persona que has nacido en un hogar que está descompuesto en un hogar donde has sido abusada o has sido abusado psicológica o físicamente o ambas tú no sabes otra realidad no conoces otra realidad entonces vas a repetir lo mismo una y otra vez la gente siempre suele pensar y dice pero es evidente que esta persona es mala pero oye pero cómo te voy a meter si uno acepta lo que nadie se nadie se mete en una secta nadie dice oh me voy a meter aquí donde me van a dominar me van a lavar el cerebro y me van a marcar y me van a hacer hacer estas cosas y me van a llevar a no uno no tiene ese proceso no es así no es tan simple como blanco y negro así como ah mira me voy a meter con este gallo para que me termine asesinando en dos años más no es así uno se uno entra en un momento usualmente es un momento de vulnerabilidad donde tú como ser humano todos nosotros como ser humano estamos buscando sentido en la vida estamos buscando pertenencia estamos buscando ser amados y siempre estamos pasando por crisis o sea en un momento en que tú estás en una crisis emocional como la protagonista que venía llegando del extranjero y no se sentía como eh adaptada y se sentía que que no correspondía ni aquí ni allá y pum encuentro a esta persona que se le presenta o esta institución que se le presenta o este partido político o este presidente que se le presenta como la solución a todos los problemas todo perfecto todo calza y es a eso donde tú entras tú no entras a la secta tú no entras al dolor no entras a la maldad tú entras a todo aquello bueno que uno dice que ahí en el libro la protagonista lo dice al fin llegó mi hora al fin llegó mi turno entonces eso es lo peligroso que uno no entra a la situación sabiendo completamente como es hay una parte que sabe pero hay un elemento que es este embauque de esta persona que son tremendamente hábiles para que tú hagas caso omiso a esa voz ábreme la jaula una protagonista que regresa desde Brasil que conoce a esta persona que es Raúl un inmigrante además cubano que está en nuestro país y que finalmente pasa por este diálogo pasa por esta relación que está contenida en este libro de Ábreme la jaula novela de Teresita Yacamar su primera novela de hecho editorial Forja ahí está ¿qué le podría decir a alguien que está buscando lectura que no necesariamente está buscando la historia o está buscando este tipo de historia alguien que en algún momento dice bueno podría ser Ábreme la jaula una opción para tener lectura ¿qué le podría decir a alguien? ¿y qué le podrías decir también a la gente que está buscando temas como esto porque ha vivido también procesos complicados? Yo creo que toda la gente por algo por manga ha vivido algo así o es testigo de algo así así que a todos les va a tocar de alguna forma en alguna fibra o en algún punto así que es imposible que nos nos separemos totalmente de la historia y bueno porque es imposible también separarse de la historia tú puedes leer una historia de alienígenas que llegan a Australia y se reproducen con mamuts pero hay algo que igual te vas a sentir identificado de la historia que se está contando mira la novela por lo que me han contado los lectores que todavía son poquitos porque recién ahora salió del horno me han dicho que es una novela que se lee muy rápido que es como una serie de ficción que es muy cinematográfica y que va muy rápido y que te la comes en el fondo es una lectura ágil y honesta y simple no es muy rimbombante me preocupé mucho de matar sustantivos porque mucho sustantivo hace la lectura muy muy pesada y es un libro interesante porque para hombres y mujeres lo que más me interesa es que cuenta un arco hace un arma el arco psicológico de inicio a fin del personaje o sea no es una historia que termina en el final feliz y todos fueron estuvieron contentos y la protagonista terminó con el malo y ahora está feliz sino que eso sucede spoiler eso no sucede al final del libro sino que hay mucho más para andar así que leanlo y comentenme y síganme en instagram ¿cuál es el instagram a propósito? es teresita guión bajo giacaman guión bajo reyes el lanzamiento es el catorce pasado mañana catorce de agosto está en bueno está en formato físico no sé si lo van a editar en ebook también estaba listo en ebook lo último que supe la semana pasada pero estaban arreglando algunos detalles ya entonces también va a estar en digital para la gente que lo quiera descargar hay algunos que les gusta la pantalla para leer y otros que son más tradicionales como nosotros que tenemos el formato físico que es esta novela Teresita un abrazo gracias por el tiempo gracias por el libro también y bueno esperamos que este sea el primero de muchos como le decimos a los autores si yo también espero ya tengo tengo muchos libros en la cabeza la verdad pero mi mentora Emma Sepúlveda linda preciosa me dijo enfócate en esto quédate en esto enfócate en esto quédate en esto así que todavía no me puedo meter a escribir nada tengo que enfocarme en esto porque yo soy una niña obediente muchas gracias por haberme invitado gracias a ti un abrazo chau chau